El que te apoya, ¿no? No, 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 no sé hablar, vamos. Pero quiero darle las gracias a toda la gente que ha hecho posible esto. Y quiero darle las gracias a mi padre que, como decía ayer mi hermano el Arcángel, es el que nos ha legado a todos, ¿no? Para poder, por lo menos, estar esta noche aquí, ustedes y nosotros, disfrutando. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. 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 Cuatro mil relis. No quiero huelga ni vino Solo quiero una copilla Y una copilla de vino Ay, 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 ay Tiene la cara, no me he pasado Una noche más Ay, tiene la cara, no me he pasado Y una noche más Mala, 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 mala Mala, 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 mala Inmediato O en aquel Posito inmediato Tú te dirías a mil palomas Aquí corro, aquí corro y me siento yo un rato Ay, por ver el agua que toma Yo me sentaría por ver el agua que tú tomabas Y al amanecer el día Yo fui Yo fui flotando a tus besos Sobre mi barco flotante Yo fui Yo fui flotando a tus besos Y ahora Y ahora toita la noche Me repican con el viento Y él iba solo tambale, tambaleándose Borracho de amor, borracho de hambre Borracho de alcohol, borracho, quién sabe Tambale, tambaleándose Y él iba solo tambale, tambaleándose Borracho de amor, borracho de hambre Borracho de alcohol, borracho, quién sabe Tambale, tambaleándose Y él iba solo tambale, tambaleándose Borracho de amor, borracho, quién sabe Borracho de alcohol, borracho de hambre Borracho de alcohol, borracho de hambre Borracho de alcohol, borracho de hambre Yo creo que todo está relacionado con la vida, ¿no? Y No sé, el canto de flamenco es de De la gente que ha trabajado mucho, ¿no? No es de la gente que no ha trabajado nada Borracho de alcohol, borracho de alcohol No se siente por la gente que no tiene ¡Gracias! 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 Porque estás muchas veces con una idea que crees que dominas y te creas un dogma en la cabeza y luego al cabo del tiempo te has dado cuenta que te has dado un patinazo y te has roto las orejas, media nariz. ¡Gracias! 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 ¡辛苦! Dicen que fue un tequero y un marinero, razón de su padecer y una noche a los barcos, el contrabanzo, Y en las andras de río un disparo sonó y de acá el sufrimiento nació el lamento de esta canción. María la portuguesa, se oye este fuego por las tabernas donde bebe viño amargo porque canta con tristeza porque sus ojos cerrados. Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, fado, porque me falta en sus ojos, fado, me falta en sus ojos, fado porque se fue por el río, 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 fado porque se fue por el río. El flamenco como, pues no sé, como una, una música muy nuestra, claro, y una expresión mía de toda la vida y con la que vivo y por la que vivo. Leon es aunque este sea en el río, fado porque es un río, fado porque esnó cuando nos hicieron falseías osados. ¡Gracias! 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 Indiscutiblemente los primos calor, los gitanos, la raza gitana que afortunadamente tenemos en España que han sido los que y son pues los que están... ...en una continua creación de ritmo y de expresión! ... ... ¡Gracias! ... 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 Huelen a gorillo y los que podrán de la gloria beberán, comerán babas y carne, y el amor no faltará. Y yo, ea, sobreviviré y aquí estaré, sobreviviré y aquí estaré, sobreviviré y aquí estaré. Yo canto este rap en recuerdo de mi tío que era soltero y boom medio y me querían a jartar. Mi tío decía, yo tengo unos sobrinos fuera de lo normal, si es un tangente primo y no lo paran de liar, si vienen a mi casa a pedirme dinero todavía más, si no tengo nada, ya se puede ir a jajar. Me dejó mucho se lo diera, a pucharar mexica ya, me averra los cristales, me piso tener el jardín. Ay, miran sus oreos fríos cuando lo veo venir, no dejar que los niños se acerquen a mí. No dejar, no dejar, no dejar que los niños se acerquen a mí. No dejar, no dejar que los niños se acerquen a mí. bueno tiene una voz bonita y y bueno quién sabe lo mismo lo mismo algún día es una buena artista y 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 yo creo que hay que hay que dudar para acertar algunas veces y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! Esta no es manera de decir adiós. Este encuentro y sobre todo muy agradecida a mis padres, a Enrique y a Aurora. Muchas gracias por todo. La gente no está preocupada por música buena y como indiscutiblemente la música flamenca es una música profundísima, que en tal cual cualquier parte del mundo llega, pues ha sido bien acogida y es positivo. Gracias. 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 ¡Bravo! Gracias. 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 Fui abducido por una nave espacial cuando estaba en mi piso de Moscú. Fuimos a una estrella. Les pedí que me trajeran de nuevo, porque al día siguiente tenía que estar en el ISTA, Kalmukia. Esta fue una de las excéntricas declaraciones que el expresidente de la República Rusa de Kalmukia regaló al mundo. La humanidad ha conocido a dictadores como él, por sus terribles abusos. Sin embargo, detrás de estos personajes se esconden extravagancias difíciles de imaginar. Su majestad Bokasha I. Emperador de Centroáfrica. La corona imperial con la que no sin emoción, el emperador va a autocoronarse, se inspira en la de Napoleón I. Primero. Autocoronaciones imperiales, mansiones infinitas, opulencia excesiva, aberrantes supersticiones y hasta funerales de película. Todo está recopilado en el manual del perfecto tirano. Le pidió a su hijo que en su entierro lo tratasen como en la película, en la línea de fuego. Y lo hicieron exactamente igual. Su hijo y los altos dignatarios iban a ambos lados del coche fúnebre, reproduciendo la escena de Clint Eastwood y los otros actores. La dictadura birmana es conocida por sus caprichos relacionados con la numerología. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.